Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. La adolescencia es la edad de tropezar, perder, fracasar, herir, engañar. Es la etapa de humillar, de dominar, de vacilar, desordenar, de errar. Y a la vez una época mágica en la que descubrimos que podemos aprender, podemos descubrir, soñar, amar, creer, imaginar. Que somos capaces de disfrutar, de caminar, de progresar, porque la adolescencia es la edad del cambio. Por eso hoy en Crecer vamos a hablar de juventud y adolescencia y lo haremos de la mano de nuestros tres invitados. Marta Vidal, muy buenos días. Buenos días, Paloma. ¿Qué tal? Yo encantadísima de volver a contar contigo en el programa. Marta es profesora de literatura, madre de adolescente, escritora, bloguera, que pone voz a una comunidad de, como dice ella, madres hartas y carcas. Marta, ¿cuándo te diste cuenta de que muchas madres compartían contigo el hartazgo que, siendo francos, les suponía a veces lidiar con la adolescencia, a veces desafiante de sus hijos? Marta Vidal, digamos que la primera vez en la puerta del instituto de mi hija, en segundo de la ESO. Luego ya a través del blog, ¿no? Pero creo que sí, que al final estamos todas un poco cansadas, ¿no? De, como digo yo, la dictadura de nuestros adolescentes, que todo gira en torno a ellos y nosotros quedemos en un segundo plano. Bueno, sin que nadie nos haga caso ni nos ponga voz, y ahí estoy yo para poner esa voz. Carlos González, nuestro segundo invitado, es licenciado en Ciencias Físicas y llevaba 24 años impartiendo Matemáticas y Física a adolescentes. Casi los mismos que lleva hoy en día dando conferencias y talleres sobre crecimiento personal. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Para Carlos González es muy importante la figura del adolescente sabio. Carlos, ¿qué es eso de un adolescente sabio? Bueno, Marta nos ha hablado, me parece que la he escuchado hablar de la dictadura adolescente, ¿no? Me ha parecido. Entonces es una... Claro, el problema es que educamos de alguna forma autoritariamente sin darnos cuenta, ¿no? Hay que democratizar la enseñanza y para ello necesitamos herramientas. Y la herramienta más poderosa que tenemos es nuestra propia sabiduría. Yo creo la sabiduría de las edades, de que cada edad tiene una sabiduría, pero el adolescente en clase no expresa su sabiduría, sino que expresa sus problemas y sus desequilibrios. Entonces un poco la mirada que he creado, educar empoderando, lo que trata es traspasar esa línea y llegar al mundo interior del adolescente para intentar encontrar su sabiduría interior. Y por último, contamos con el boxeador y comunicador Jero García. Bienvenido Jero, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, aquí un placer escuchar a estas mentes privilegiadas a nivel de educación. Me encanta escuchar a profesores, lo siento. Jero García es un luchador en toda la extensión de la palabra, tanto en su profesión como en su vida y sobre todo en su actitud ante ella. Jero, el golpe, aunque solo sea una pequeña bofeta de realidad, ¿siempre llega? Siempre, siempre. Por eso siempre en la vida es más importante saber encajar que saber esquivar. Siempre tenemos esa perspectiva y nos confundimos en querer dedicar el golpe siempre, cuando más tarde o más temprano ese golpe no nos llega. Cuanto más preparados estemos para encajar, pues posiblemente no nos sienta de culo o en la lona, no nos ponga patas arriba. Por eso es más fácil intentar esquivar que encajar, porque al final la derrota desgraciadamente es inherente a nuestra vida. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Los adolescentes desafiantes no nacieron así, de la mano de nuestros tres invitados. Hoy vamos a descubrir qué les damos de más o qué les damos de menos. Así que sin más preámbulos, comenzamos. La infancia de Ejero García, nuestro primer invitado, a quienes conocerán por su importante papel en el programa Hermano Mayor de Telecinco, transcurrió en los difíciles años 80 en el barrio de Carabanchel. En aquel entonces, uno de los mercados de droga más activos, robos, delincuencia callejera, yonkis con el mono asaltando farmacias. Ejero, ¿cómo viviste todo aquello? Bueno, en esa época tampoco te das mucho a cuenta de lo que está ocurriendo. No crees que es el bolso operandi de tu vida. Pero bueno, luego, desde fuera, de tu perspectiva, te das cuenta que vaya años más complicado. Yo siempre digo que en el sorteo de 10 papeletas, de que todo acabara mal, yo llevaba 15. Y bueno, gracias a que encontré algo fantástico y maravilloso como fue el deporte, pues bueno, pude abrir puertas que me llevaron a sitios de luz y no de oscuridad. Dicen que la infancia marca una vida. ¿En tu caso, con esas circunstancias en las que fuiste niño, también marcó tu vida? Hombre, sobre todo partiendo de la base de mi disequilibrio emocional. Bueno, lógicamente mi presentación, yo me dedico a muchas cosas y siempre es muy difícil presentarme. Lo que nunca nos ponemos es la etiqueta de trastornado. ¿Por qué? Porque yo fui un trastornado desde que nací. Yo soy TDAH diagnosticado, claro, diagnosticado con 40 años. En los años 80, el TDAH ni estaba ni se le esperaba. Entonces, cuando un niño en ese barrio tiene ese desequilibrio emocional, que va a una velocidad completamente distinta a los demás, era bastante complicado. Y mira que era fácil segregar dopamina de otras formas que no fueran por la que yo encontré, que fue el deporte. ¿Cuáles eran las expectativas de futuro para un joven como tú, con tus circunstancias y en aquella época? Bueno, yo siempre digo que el origen no marca el destino. El destino lo marcas tú. Que le puedes caer 40.000 veces, pero estás obligado a levantarte otras 40.000. Yo creo que, bueno, no creo en el victimismo ni en el buenismo. Yo creo que lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, que el pico y el pala, que independientemente de las circunstancias que tengas, tu actitud es la que te va a llevar a buen puerto. Y eso fue lo que yo hice. Yo hubo muchas circunstancias que no eran benévolas para que todo, como he comentado antes, acabara bien. Pero bueno, yo me formé en todo lo que pude. Yo no pude cursar estudios superiores. Por eso siempre me encanta escuchar a profesores, porque yo no pude ir a una universidad por circunstancias, porque fui papá proto, porque me tuve que buscar la vida muy temprano, y por otras circunstancias, pero eso no fue ápice a que yo intentara descubrir el conocimiento a través de los libros. Mi actual mujer siempre queda, siempre como anécdota deja de que ella quería salir con un boxeador, ella me admiraba, y se encontró un ávido lector. Cuando entró a mi casa y vio que tenía una biblioteca con más de 300 ejemplares. Probablemente ni se lo esperaba, ¿verdad? Jero, ¿qué supuso para ti el boxeo? Bueno, yo siempre digo que debería haber vivido tres vidas para agradecer al boxeo todo lo que ha hecho en mí. A mí el boxeo consiguió trastorno. Un chaval impulsivo, con muchos problemas de disciplina, por lo que te digo yo, de las 15 papeletas de bien, para que todo acabara mal, y gracias al deporte y sobre todo al boxeo. Abrazar esas recompensas inmediatas que te da ese fantástico arte de las 16 cuerdas, como son la recompensa fisiológica, la recompensa química o psicológica, y sobre todo, y la que me ha aportado a mí, que es la conductual. Los valores, los principios éticos que me ha aportado el boxeo, como la constancia, sacrificio, la disciplina, la motivación, y sobre todo, la pertenencia a grupo. Todo eso lo metes en una cortelera y me salgo la vida. Jero García se mantuvo sobre los cuadriláteros más de 13 años, más de 70 combates, con un récord de 11 victorias, llegando a ser campeón de España de peso medio en boxeo, campeón de kickboxing y de full contact. Un día, Jero García decide retirarse y dedicarse a la formación deportiva y humana con el deporte como vehículo. Jero, ¿cómo fue dar ese giro a tu vida? Bueno, porque surge la duda. Yo sí digo que hay deportes en los cuales no se puede jugar, y sobre todo, en los deportes donde no se juega. El boxeo posiblemente sea el deporte donde nadie dice que vamos a jugar a boxeo, porque es un deporte peligroso, y es un deporte que cuando tú te surges a un grip, te estás jugando la vida. Ok, estamos hablando del deporte profesional, del boxeo, el boxeo sin camiseta. El boxeo es mucho más amplio, el boxeo profesional es solamente la punta de la pirámide. Hay un boxeo de entrenamiento, hay un boxeo de desestrés, hay un boxeo educativo, hay un boxeo que no hace falta tener contacto para jugar a pelea. Pero bueno, los que nos hemos dedicado al boxeo profesional y nos ha transformado la vida, como fue en mi caso, yo digo que si he subido 70 veces a un ring, 70 veces me he jugado la vida en ese caldazo de las 16 cuerdas. Y al final, el boxeo lo que tiene es que transforma, y a mí me transformó. ¿Cuándo me entra la duda? Cuando yo ya empiezo con mi carrera como entrenador y empiezo a tener muchos boxeadores. Entonces yo estaba en el mejor momento de mi carrera, había peleado en el campeonato de Europa, no había salido excesivamente bien, no quedé bastante contento por el resultado, sí por la pelea, y entonces empecé a dudar. Y cuando dudas en el boxeo, dudar, pues yo soy peleón, a mí yo me pegaría todos los días. Pero claro, para estar preparado tiene que ser consecuente, que es, como he comentado antes, muy peligroso. Entonces cuando tú tienes duda ya de levantarte por la mañana, a correr, de hacer tus pesas, de hacer el sparring, entonces esa duda que me entra entre seguir como boxeador o seguir como entrenador fue la decisión. En esa duda estuvo la decisión. Entonces en vez de dar un paso atrás, que es lo que damos normalmente cuando dudas, yo di tres. Del centro del ring pasé a una esquina. ¿Para qué? Porque todo el mundo necesita una esquina. No solamente en el ring, sino en la vida también. Tú siempre necesitas a alguien que te dé una palmadita en la espalda, que te dé una voz de aliento, que te diga cuando no puedes más, que un asalto más y que cuando tú no veas el peligro haya alguien que pueda tirar la toalla para evitar, para evitarte el daño. Entonces pasé desde el centro del ring a una esquina para ser entrenador y poder transformar las vidas a través del boxeo como el boxeo transformó la misma. Habrá quien opine que el boxeo o los deportes de contacto en general no son la mejor manera de educar. ¿Qué les dirías a quienes piensan de esa forma? Que la ignorancia se atrevia. Así es. No, para que vengan a conocernos. Lo que siempre digo yo es que se pongan unas gafas neutrales. Que a ti te puede gustar o no te puede gustar un determinado deporte. Pero no por eso hay que odiarlo y vilipendiarlo. Yo digo, si alguien habla del boxeo que lo conozca bien. Que no se fije solamente en las películas de Rocky o en dos personas sin camiseta ensangrentadas pegándose en bazón. No, porque el boxeo es muchísimo, muchísimo más. Tiene una capacidad transformadora increíble. ¿Qué piensas de tu propia historia? ¿Qué es lo que puedes aportar a los jóvenes? ¿De tu trayectoria? ¿De tu evolución? ¿De cómo ese boxeo ha ido, no sé, limando aspectos de tu vida? ¿Qué aporta a los jóvenes? Bueno, lo primero que siempre le digo es que el deporte es vida. O sea, el deporte te va a ayudar a ser mejor persona. El deporte en general y el boxeo en particular en gente como en este caso yo, que es una persona con un trastorno de déficit de atención, impulsividad y paractividad y que consiguió para mí enfocarme en determinadas capacidades que yo nunca había podido abrazar como la disciplina, como el sacrificio, como la constancia. Yo, si no hubiera sido boxeador profesional, posiblemente no las hubiera abrazado nunca y posiblemente hubiera acabado bastante mal. Nosotros utilizamos, fíjate, la paradoja que nosotros utilizamos el boxeo como prevención de las violencias. Curioso. A través de canalizar la agresividad y regular la ira y reafirmar a las personas que son acosadas por determinadas violencias conseguimos que a través de uno de esos principios éticos que te aporta como la pertenencia al grupo se reafirmen, cojan fuerzas y puedan encauzar sus vidas y gente muy, muy tocada. Yo, a través de mi fundación, de niños que han sufrido abusos sexuales graves, muy graves, niños que han sufrido lógicamente acoso escolar y acoso entre iguales, niñas que han sufrido violencia de género e incluso, e incluso los acosadores. El boxeo viene muy bien para el que acosa, tanto el, como hacíamos en el programa, que los que insuflan la violencia ascendente o violencia filioparental, los niños que acosan a sus padres, como los propios acosadores a nivel de violencia de género y sobre todo acosadores en el ámbito escolar. Porque yo te digo una cosa, yo no es que sea el alalip del acosador, pero también te digo una cosa, que yo, en los años que llevo, son 25 años trabajando a nivel fundacional en prevención de las violencias, siempre he visto a peores, digamos que peores casos en chavales que son los que insuflan la violencia que los que la sufren. Eso, digamos que no es atenuante a la gravedad que cometen. Por supuesto, los únicos responsables son el que acosa, pero deberemos ponernos también en las zapatillas de, tanto de las víctimas como de los que provocan esa violencia, porque de esa manera conseguiremos prevenir. Porque en la prevención de las violencias es muy importante saber apagar fuegos y saber manejar la manguera. Yo creo que lo más importante de todos es saber hacer cortafuegos. Precisamente en el año 2009 nace la Fundación Jero García. Cuéntanos un poco cómo surgió la idea, cómo llegaste a ella, qué labor realizáis. Bueno, yo veo que la capacidad transformadora que tiene el mundo del boxeo, primero a través de mí y luego a través de mis primeros chicos, creo que tengo que hacer algo bueno. O sea, intentar hacer algo que merezca la pena, algo que sea trascendental. Yo puedo tener muchos campeones del mundo y puedo tener muchos campeones de Europa y de España y todo lo que quiera, pero eso, en cierta manera, no es trascendental. Para mí, lo que me va a quedar poso y lo que me va a quedar a mí en positivo es poder transformar personas en positivo. Entonces, hubo un momento determinado, yo ya lo hacía a través de los gimnasios y hubo un momento en el que yo digo, a través de una fundación puedo hacer contratos de colaboración con otros organismos también sin ánimo de lucro que me pueden mandar chicos que lo necesiten. Y de hecho, desde el primer momento trabajamos con Libertad Vigilada, con el juzgado, hemos trabajado con la Comunidad de Madrid en sus determinados organismos, como pueden ser los servicios sociales, como puede ser la Consejería de Deportes y bueno, al final han pasado pues casi más de mil chicos en estos casi trece años que llevamos de vida y bueno, y la verdad que lo que fue al principio intentar dedicarnos a evitar, para mí, para mí, una de las violencias más desatadas que pueda haber en una sociedad que es que esa misma sociedad pueda excluir a un joven solo por el mero hecho de serlo, la exclusión social, en un momento determinado de mi vida yo me encuentro las violencias, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando me dicen, bueno, es que tú te dedicas a la prevención de las violencias desde que fuiste el presentador de hermano mayor, ¿no? Me hace mucha gracia. Muchas gracias. Porque mucho antes de eso yo me encontré a la violencia de género de frente. Cuando menos te lo esperas, cuando te crees que todo va muy bien y que eres uno de los mejores entrenadores de este país, pues en un momento determinado una niña que lleva entrenando contigo un año es maltratada por su pareja y tú no te das cuenta, ¿vale? Esa niña ahora mismo, pues 15, bueno, casi 17 años después es concejada de la mujer de una de las poblaciones más importantes de España, que es Torrejón de Ardoz. Ella es concejada de la mujer. Esta es una niña que con 17 años su pareja empezó a insultarla, empezó a maltratarla verbalmente y luego eso pasó a bofetearla, de bofetearla puñetazos hasta que embarazada a ella de su primera hija fue pateada en el suelo. Y todo eso mientras ella era boxeadora mía. Y yo no fui capaz de detectar ningún tipo de síntoma. A ver los sailos, pero yo no los vi. Entonces, bueno, esta niña 15 años después es campeona de España, campeona de Europa y campeona del mundo. Lo que es una historia muy bonita para ella y definida como Pedro Simón, uno de los mejores periodistas de este país, como la historia más hermosa de un deporte, para mí, es la peor de las derrotas labrada en... Por eso ahora mismo que la nueva ley integral del menor ha creado la figura del protector de la infancia y de la adolescencia, de la cual llevo yo 10 años reclamándola. Llevo 10 años reclamando que en todos los gimnasios haya una persona que sepa los protocolos y las formas de actuar ante las violencias y sobre todo que sepa detectar los síntomas. Entonces, lo que empezó a ser una fundación que se dedicaba a evitar la exclusión social pasó a dedicarse a la prevención de las violencias y 12, 13 años pues bueno, vamos formando a gente en prevención de las violencias por toda España e incluso en el extranjero. La juventud actual tiene los mismos problemas que los de tu época. Las circunstancias son distintas pero en realidad los problemas, las necesidades, las carencias son las mismas. No, nunca. Todo cambia. Todo cambia. Cambia por la edad, cambia por la generación, cambia todo. Por eso yo siempre incido que es muy importante la formación. ¿Pero en quién? En los padres. Porque al final yo he sido padre a los 20, he sido padre a los 30 y he sido padre a los 40 por partida doble que tengo gemelos. Son generaciones distintas y son chavales completamente distintos y son circunstancias completamente ajenas unas de otras. Entonces, o yo soy resiliente o soy capaz de transformarme para intentar educar a mis chicos o no podría hacerlo. ¿Y de qué más genera es mejor poder ser resiliente? A través de la de la formación. Yo a lo mejor con 40 años no me apetecía saber lo que era un Facebook pero tuve que aprenderlo. ¿Por qué? Porque tenía una hija adolescente que tenía Facebook. Claro. Mil jóvenes han pasado por la Fundación Jero García pero por tus manos indirecta o indirectamente decenas de miles. ¿Cuál dirías que es el principal problema hoy en día entre los adolescentes? Bueno, ahora mismo el principal problema es la falta de objetivos. Son niños con una falta de motivaciones extrema. ¿Y qué conlleva esto? Que si esto lea a unas que la violencia está sobreactuada ¿qué quiero decir? Que tú ahora cualquier niño de 8 o 9 años ve el juego del calamar Sí, cierto, cierto. Entonces, claro si ya lo decía Seneca que no hay un viento bueno si tú tienes un puerto donde ir. Si tú te encuentras en una sociedad con niños sin objetivos te encuentras en una sociedad con niños con una autoestima baja. ¿Qué ocurre con esa autoestima baja? Que mucha gente depende de cada uno tiende a reafirmarse ¿de qué? de la mejor manera a través de la agresividad. Cuando tú estás mal normalmente tienes artisbos de ira y eso es así. Y en niños que no son capaces de manejar en un momento dado las emociones y encima están sobreestimulados por la violencia que es inherente en todas las partes de la sociedad ¿qué nos encontramos? Una sociedad violenta. Posiblemente sea la sociedad infantil o adolescente incluso juvenil más violenta de después de la guerra civil. ¿Vosotros cuál es vuestra misión realmente? ¿A qué se dedica la Fundación? ¿A impartir formación? ¿A supervisar programas de educación? ¿Cuál es realmente vuestro cometido? Bueno, pues tengo para empezar yo beco a chicos desde el minuto uno tengo 33 chicos becados a través de que me mandan distintos organismos aquí de la Comunidad de Madrid ¿vale? Que a través del goceo o por qué hemos hablado chavales que han sufrido abusos sexuales chavales que han sufrido acos intiguales o sea que han sufrido en un momento dado violencia o no o no o que son niños que están en un auténtico peligro de exclusión social. Eso es por una parte luego por otra parte que es la que más me gusta y creo que es la que mejor trabajo hago que es la de sensibilización y concienciación en los colegios nosotros vamos a los colegios tanto de primaria secundaria incluso universidades intentamos a través de charlas de superación pues un poco concienciar lo que he comentado antes ¿no? Que si hay 500 chavales que te estén viendo esos 5 chicos cuando se vayan ahí piensen muy determinado que si yo me he levantado ¿por qué ellos en un momento determinado porque seguro que lo van a estar cuando estén en la lona que ellos hagan por levantarse y ya no solo hagan por levantarse porque tú cuando te levantas tienes dos opciones que es levantarte para tenerte en pie o para seguir peleando y a mí me gusta concienciar a la gente de que ellos no son el golpe que son lo que hacen después del golpe. Jero García has recibido muchas medallas bueno en vuestra profesión creo que se llaman cinturones pero ¿cuál ha sido el mayor triunfo? Bueno el mayor triunfo realmente está labrado en la peor de las derrotas yo creo que lo que hemos hecho con Miriam creo que no tiene para no pero no por mí porque yo siempre lo consideraré una derrota de verdad no me hago la víctima porque yo necesito recordarlo eso para que no me vuelva a pasar yo necesito saber que un día no lo detecté pero Miriam ha ido por toda España está por toda España dando charlas de sensibilización yo he visto a niñas llorar he visto a niños encogidos de su historia y eso esa sensibilización creo que es es grande porque así estás cambiando el mundo y ya no solamente en España Miriam ha sido portada del mundo pero es que ha sido portada del clarín la historia de Miriam es va a ser eterna va a ser la historia más hermosa del recorte y creo que aunque sea una victoria la peor de las derrotas pues muchísimas gracias Jero García por tu fundación y gracias por haber venido esta mañana a contárnoslo pero no te marches todavía porque tenemos dos invitados muy muy interesantes muchas gracias para nuestro siguiente invitado Carlos González el maestro es el primero que debe estar empoderado para poder empoderar Carlos ¿a qué nos referimos cuando hablamos de empoderamiento? porque es una palabra que utilizamos ahora mucho pero no sé si del todo sabemos a qué se refiere bueno primero hay un punto importante que yo creo que el progreso de la humanidad se mide por la definición de las palabras para mí tenemos luego una profesora de literatura entonces claro depende cómo definamos la palabra empoderamiento nos referimos a una cosa u otra entonces en mi caso simplificando pues yo me he dado cuenta que de alguna forma somos dependientes de muchas cosas y no las vemos porque nos falta autoconocimiento pues sería lograr el empoderamiento a través del crecimiento personal y de nuestro conocimiento interior y claro mi apuesta es llevar esto a la educación no con un sistema educativo lo cual es absurdo esto esto sí tiene que ser los maestros que poco a poco lo vayan sintiendo y lo vayan aplicando en la medida que ellos puedan yo he sido profesor 24 años ¿no? y por lo tanto comprendo todas las dificultades que uno se encuentra allí yo mismo en unos grupos avanzaba en esta dirección y en otros no podía avanzar nada hay que tener los pies en la tierra y la mirada en el horizonte por lo tanto educar empodrando que es la mirada de crecimiento personal y social que he creado o pedagógica como lo queramos llamar pretende pues eso que las personas puedan sentirse más dueñas de su propia vida según tus propias palabras empoderar a una persona es hacer que se reconozca más allá de su cultura y de su familia y Carlos ¿y eso cómo se hace? sí esto es muy importante porque fíjate que todos compartimos un gran misterio o sea ni los grandes filósofos lo han resuelto ¿por qué estamos aquí? porque hay tantos tipos de filosofía porque nadie lo ha repuesto entonces desde mi mirada digo bueno pues esto es un misterio por lo tanto esto es una aventura vamos a procurar que esta aventura sea para disfrutar ¿no? entonces ¿qué impedimentos hay a ser tú mismo aunque no sepas quién es tú sientes que tienes una identidad propia ¿no? entonces claro hemos sido educados cuando naces no sabes quién eres entonces esa identidad propia que tienes que no sabemos definir ¿no? la proyectas en otras identidades la identidad cultural la identidad de la familia incluso identidades ideológicas y ahí empieza el circo de la dualidad que yo llamo como cada uno pertenece a un clan se puede dramatizar bien ¿no? a clanes diferentes ¿no? etc. entonces el empoderamiento pasaría por sentir tu propia identidad más allá de las identidades que tú has delegado en los clanes el clan familiar y el clan cultural son clanes a los que todos pertenecemos bueno pues esa pertenencia tiene mediante un crecimiento personal tiene que ser una pertenencia en libertad pongo un ejemplo para no alargarme cuando uno es un niño pues depende mucho de la familia cuando es un adolescente pues quiere liberarse más y cuando es adulto pues se libera de todo entonces ¿qué pasa? ¿que el adulto ama menos a sus padres? no lo ama en mayor libertad pues eso mismo para la humanidad ¿no? o sea tenemos que aprender a amar a nuestros clanes que nos han acogido y hemos crecido en ellos sin ser dependientes de ellos para mí esa es la clave sin ser dependientes de los clanes además fijaos que si hay que hacer una segunda alfabetización basada en el crecimiento personal como yo creo ¿no? pues cada uno tiene un clan familiar diferente y más ahora que estamos en clase hay tantas culturas ¿no? entonces hay que empezar a definir unos valores yo los agrupado en lo que llamo definir la democracia como un valor humano y educativo esencial definir unos valores que sirvan para todo el mundo que vayan más allá de los valores de cada familia porque si no definimos esos valores si no definimos ese horizonte no tenemos una dirección en común y como antes habéis dicho quien no sabe a qué puerto va pues ningún viento le es favorable ¿no? por supuesto pues entonces definir la definición es muy importante y mi trabajo sobre todo es definir subir de octavas lo que llamo las palabras subir de octavas o sea llegar a definiciones de mayor perspectiva en las palabras claves ¿no? y educación es una palabra muy clave ¿no? Carlos González es el autor de la obra 23 maestros de corazón un salto cuántico en la enseñanza Carlos ¿cómo surgió esta obra? bueno pues yo después de 24 años claro experimenté un crecimiento personal digamos intenté llevar el crecimiento personal a clase en la medida que podía pero no era suficiente para mí ¿no? o sea yo tenía que definir que crear una nueva mirada que se pudiese aplicar en la educación en sentido amplio también en las familias ¿no? y definir pues eso definir las palabras de otra manera de mayor perspectiva por eso dejé la educación para crear esta mirada de educar empoderando ¿no? y entonces me dedico a difundirla por todo el mundo pero los 24 años de experiencia han sido decisivos ¿no? porque eso me permite que cuando hago formación a los maestros tenga los pies en tierra ¿no? es decir también puedo decir que el mayor enemigo del maestro de secundaria sobre todo que es donde yo he estado el mayor enemigo es el victimismo es el mayor enemigo y tú entras ahí en un claustro y te ves rodeado de victimismo ¿no? y al profesor que quiere innovar pues no puede claro 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 no pues claro el clan ahí tenemos otra vez ¿veis? el clan del claustro es un clan no no tú tienes que amar a tus compañeros sin ser dependientes del clan del claustro y haciendo las manipulaciones de corazón me gusta mucho hablar de las manipulaciones de corazón ¿veis? subo de octavas la palabra manipulación ¿no? la subimos de octavas la elevamos de mayor perspectiva y hay una manipulación del corazón si el otro no te entiende tendrás que manipularlo para que entienda desde su perspectiva lo que tú quieres hacer manteniendo siempre el respeto de la manipulación parece que va directamente en contra del respeto y tú lo que propones es todo lo contrario ¿no? hacerle entender tu postura desde su punto de vista a su realidad y pondré un ejemplo muy contundente vamos a poner un ejemplo contundente porque hay como niveles de evolución en las personas eso es así con este ejemplo contundente lo veréis enseguida un talibán háblale un talibán de lo que estamos hablando aquí chino ¿cómo te puedes relacionar con ese talibán? manipulándolo de corazón no manipulándolo perversamente hablando su lenguaje porque todo el mundo crece en el huevo de sus creencias y en el huevo de sus clanes el crecimiento personal tú vas creciendo dentro del huevo y no tiene sentido que nadie te rompa el huevo antes de tiempo eres tú que tienes que romper entonces si yo quiero ayudar a un talibán en sentido amplio de la palabra ¿no? porque todos somos talibanes en algún aspecto pues si yo quiero ayudar a ese talibán no lo puedo hacer ofendiéndole sino dándole los nutrientes para que crezca dentro de sus creencias como veis aquí la parte educativa está presente ¿qué necesita ese talibán? ¿qué necesita? también en política pues partidos extremistas sería lo mismo ¿no? es decir si yo hablo confrontándome con ellos yo no les puedo ayudar es ver que todo el mundo estamos en evolución cuando yo ayudo a evolucionar a una persona yo también evoluciono dentro de mi huevo pero los huevos los tienen que romper las personas ¿y qué significa romper los huevos? abandonar las creencias con las que con las que has crecido es así de fuerte lo cual quiere decir que tienes que tener una identidad propia interior porque claro si no falla todo la creencia no vas a romper el huevo nunca evidentemente no te atreves te cubre y te proteje ¿no? efectivamente pues esta es la idea llevar a educación todas estas ideas ¿no? para que los maestros que lo sientan muy importante o los padres que lo sientan ¿no? o los tíos a mí me gusta mucho reivindicar pues puedan hacer sus tiritos y avanzar en esta dirección democratizar el mundo las relaciones es fundamental porque nuestras relaciones son autoritarias de ahí todos los excesos pero no nos damos cuenta que son autoritarios como el machista no se da cuenta que es machista es que él no se da cuenta entonces tendrás que hablar su lenguaje porque si no lo único que haces es confrontarlo y a través de su lenguaje y tomar las medidas de protección que no son incompatibles atención a esto ¿no? pues ayudar a evolucionar a todas las personas educar es ayudar a evolucionar ¿qué impacto tiene para un niño o un joven aprender desde ese empoderamiento que propones? bueno pues depende del joven porque hay que respetar los ritmos en el libro que has mencionado antes 23 maestros de corazón es una clase que hay 22 alumnos y el profesor pero solo 11 intervienen en los diálogos porque es fruto de mi experiencia tú no vas a conseguir que entren en el juego de crecimiento personal todos los alumnos claro no están preparados y además cumplir el temario pensar por ejemplo pues que yo claro yo daba clase en bachillerato yo no se llevaba a selectividad yo tenía que hacer crecimiento personal y cumplir el temario para que estuviesen preparados en selectividad por lo tanto comprendo todas las dificultades por eso uno no se puede exigir más allá de donde puede llegar eso está claro y hay que empezar siempre por los lo que yo decía a mis alumnos que casi ninguno cumplía el examen tiene un tiempo empieza por lo más sencillo dice no, no, profe yo prefiero empezar por lo más difícil y luego se quedaba sin tiempo que no había forma algo tan claro y muchos no lo entendían y se quedaba sin tiempo y dice profe quiero dar tiempo tienes que empezar por lo más sencillo pues eso es extra probable a la vida que es lo que quiero cambiar y empezar por lo más sencillo porque empezando por lo más sencillo crezco para poder acometer lo más grande ¿hay una receta educativa para ese empoderamiento que propones desde la educación? en absoluto porque precisamente se trata de conectar con tu propia sabiduría por lo tanto lo que nunca haremos en Educar Empoderando es dar recetas a mí me gusta decir que la auténtica sabiduría es la sabiduría del gallego depende es que esto eso es un autoritarismo porque tenemos un pensamiento en dualidad blanco o negro es un autoritarismo que no nos damos cuenta es que depende es que depende ahora se habla de la inclusión educativa es que depende es que depende todo es depende entonces cualquier receta que te doy es para que tú la recrees en el caso que yo te doy una receta es para recrear las lecturas creativas es una parte importantísima de Educar Empoderando es decir recibir el conocimiento como inacabado cosa que no hacemos en enseñanza en enseñanza así generalizando este es el conocimiento ahí queda eso y tú no puedes tocar nada hay que democratizar nuestra relación con el conocimiento no los chicos tienen que sentirse científicos tienen que crear sus propias teorías aunque sean tonterías pero han creado pero han pensado ¿qué cambiarías en esto? no lo puedes hacer en todas por ejemplo un caso de autoritarismo clarísimo por ejemplo el darwinismo es un caso de autoritarismo clarísimo o sea en física se ha avanzado muchísimo la física moderna ha avanzado muchísimo ¿sabéis por qué? porque a su conocimiento estructurado lo llama teorías entonces ¿por qué narices no decimos la teoría de Darwin? eso crea un sello que no se puede cambiar claro no está abierto a que alguien lo reconsidere claro la física teórica ha avanzado muchísimo sorprende a todo el mundo con su lenguaje agujeros negros multidimensiones ¿por qué? porque el que ha traído una teoría sabe que será desbancada eso hay que extrapolarlo a las demás ciencias y eso no se puede hacer en la universidad se tiene que hacer en primaria en secundaria no se está se está explicando autoritariamente el conocimiento el conocimiento que das es inacabado incluso la literatura cuando tú tú agrupas determinadas obras literarias dentro del romanticismo eso es desde el punto de vista de la física es una forma de agrupar podría haber otra forma de agrupar de acuerdo en el examen las agruparán así pero qué tal dedicar 10 minutos oye a lo mejor hay otra forma de agrupar a lo mejor en internet encontrás que alguien ha agrupado de forma diferente del siglo XIX por ejemplo los movimientos literarios que hay la democratización del conocimiento se puede hacer en todos los campos de las escuelas de los institutos de las universidades y de las familias democratizar el conocimiento democratizar nuestras relaciones es lo que llamo la democracia de corazón no sabemos relacionarnos sin autoritarismo y de ahí viene la mayor parte de nuestros problemas 23 maestros de corazón ¿qué pueden aprender o qué tienen por aprender los docentes de sus alumnos? pues todo porque en realidad mi transformación vino cuando yo comprendí que mis alumnos eran astros con luz propia me di cuenta que estábamos educando como si fuesen planetas que orbitan el sol del conocimiento hay un temario y ahí todos dando vueltas en torno a ese temario pero es que no son planetas son astros con luz propia tienen una sabiduría interior esa sabiduría interior es muy difícil de encontrar tal como hemos educado en todo el mundo porque claro nuestra sabiduría por ejemplo tenemos una idea de sabiduría enlatada hay tres sabidurías de mi punto de vista hay la sabiduría enlatada las citas de grandes mentes a las que recurrimos una losa sobre ti que no puedes tocar una coma de aquella frase no sé por qué no puedes mejorarla o entorarla es igual es lectura creativa esa sería una enlatada en autoridades la otra sabiduría de la que Jero creo que ha hablado bastante cuando lo escuchaba es la sabiduría de tu propia experiencia ¿lo veis? hasta ahí todo el mundo estamos de acuerdo que existen esas sabidurías la sabiduría de otros en autoridades es la de tu propia experiencia pero educar empoderando introduce una tercera sabiduría si somos astros con luz propia es que tenemos una sabiduría interior más allá de nuestras experiencias claro hacerla florar es muy difícil yo recomiendo que vean la película entre maestros nuestros oyentes la pueden encontrar en youtube en cualquier lado en televisión española la carta y verán cómo se puede provocar que el alumno exprese una sabiduría interior a mí me costó muchos años lograrlo es impresionante el documental cierto impresionante entonces ves que tienen una luz propia y que dicen algo que no es fruto de su experiencia y que no es fruto de lo que han leído eso es la puerta a la segunda alfabetización del mundo basada en la en la sabiduría interior en el crecimiento personal y ahí en esa segunda alfabetización es la que logrará desdramatizar el mundo porque el drama no es obligatorio Carlos González porque todos lo vivimos pero no tiene por qué serlo Carlos González muchísimas gracias por habernos presentado a esos otros 22 maestros de corazón tú harás el número 23 y como tú bien has adelantado sin duda el documental es algo que recomiendo que cualquiera vea porque es impresionante la transformación desde el primer día es la evolución de una clase y es impresionante cómo están cerrados el primer día y cómo poco a poco vas viendo brotes verdes como se suele decir y al final es absolutamente transformador muchísimas gracias por ofrecernos esa mirada tan tan democrática y tan empoderada de nuestros jóvenes muchas gracias no te vayas todavía que nos queda Marta la adolescencia es una etapa que trae de cabeza muchos padres y pese a ello es la etapa del desarrollo para la cual hay menos información sobre todo si lo comparamos con edades más tempranas recientemente se ha puesto a la venta la obra una madre que lo puto flipa una novela en la que Marta Vidal retrata a esos sufridos progenitores y comparte con el lector pautas consejos y muchos ánimos Marta ¿qué te llevó a escribir las andanzas de Maloles y su adolescente? pues principalmente bueno hemos escuchado aquí a dos a dos expertos en adolescencia que han dado una visión un poco idealizada de los del adolescente ¿no? al final todo eso es cierto lo que nos ha dicho Gerard Gero y Carlos es cierto y lo que nos ha dicho Carlos es cierto pero el día a día el niño que tú tienes en casa día a día la convivencia es mucho más digamos prosaica ¿no? y mucho más de pico y pala y a mí fue lo que me faltó a la hora de yo intenté formarme como madre cuando empecé a vivir la adolescencia de mi hija a leer libros y a mí me faltaba pues eso el día a día mi hija se pinta el ojo en clase me llama la tutora y a mí me da un ataque ¿y qué hago? y le voy a reír porque se pinta el ojo pues no porque tampoco es un drama pero para mí es un drama entonces ese enfoque de la vida del día a día yo creo que lo hay que por un lado suavizar lo hay que humorizar o reírnos de nosotras mismas porque si no pues Carlos que trabajó en institutos sabe que la frase más común de los alumnos a partir del tercero vera eso es que mi madre está amargada o mi madre es una desquiciada entre las dos andamos entonces yo lo que quería era animar a otras madres primero que vieran que lo suyo no es algo especial un castigo divino por algo que han hecho ni por algo que no le han dado a sus hijos sino que es un patrón de comportamiento dentro del proceso de la adolescencia y hacerla reír un poquito y creo que bueno el objetivo de hacerla reír creo que lo he conseguido entonces un poco ese es el objetivo con el que nació una madre que lo puto flica no sé si preguntarte ¿cuánto hay de autobiográfico? mira hay bastante pero no solo mío creo que hay autobiográfico del mundo que me rodea de mi clan del mundo de las madres del mundo de los cafés de instituto del mundo de puerta de conservatorio quiero decir hay aventuras de muchas que todas las a mí lo que más gracia me hace o lo que más contenta me pone el libro es que de las 50 reseñas que tengo todas dicen es que me identifico es que mi casa es igual es que de verdad que lo has clavado es que no se puede contar mejor por eso te digo que aunque es autobiográfico y realmente hay partes que yo he vivido otras las he escuchado otras me las han contado en talleres de madres otras incluso de familiares quiero decir al final no hay nada inventado que diríamos los padres cargas ¿no? como diría tu abuelo mi abuelo nada se inventó todo mi adolescente del siglo XXI va a ser las mismas que hice yo del siglo XX y seguramente las mismas que hizo mi abuela y las mismas que hizo mi bisabuela o sea que bueno el contexto la situación es totalmente diferente ¿no? pero yo siempre cuento que mi abuela por parte de madre se casó a los 17 años sus hermanas siempre dicen que al adolescente que hacía lo que le daba la gana y ella te cuenta cómo conoció mi abuelo cómo se enamoró y cómo tuvo que pelearse con su padre para que la dejara casar y tuvo que esperar un año y lo cuenta con un lo contaba con una boda adolescente que decías es que me la imaginaba igual que mi hija discutiendo conmigo para salir o sea me la imaginaba los 16 montando un pollo porque se quería casar con un señor de 22 y punto y ya está entonces creo que ese contestarietismo adolescentil que diría yo esa forma esas actitudes son de siempre y hay una parte prosaica que tenemos que aprender a convivir con ella hay otra que sí que hay que o sea creencias limitantes fuera dispuesta positiva toda la que se pueda pero saber que hay cosas del día a día que vas a tener que luchar con ellas da igual lo que haga en su blog Marta está harta ya en el título nos da unas ciertas pistas Marta Vidal se define como una madre cuarentañera de una adolescente Marta maternidad centrada en años y adolescencia son dos mundos que colisionan totalmente son dos mundos o sea son dos experiencias vitales que 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 colisionan o sea sí lo has definido perfecto a mí me lo dijo una tutora de mi hija siempre lo cuento eso sí que fue una experiencia personal yo estaba todo el día en el instituto preocupándome por ella bueno hacía todas las pautas estas que veía si iba preguntaba estaba y yo creo que la vez 15 que me dio entrar la tutora por la puerta o la vez 16 me dijo mira que no te parezca mal pero yo creo que tu edad está afectando a tu relación con tu hija bueno salí de allí que escribí 45 blogs me enfadé muchísimo luego lo reflexioné y la buena de la tutora tenía toda la razón el cuerpo humano por biología hay cierta edad que ya no está preparado para lidiar con estas cosas a los 20 te lo tomarás con más humor Jero nos lo contará que le has sido padre en los 20 en los 30 en los 40 seguro tendrá más experiencias para contarlo pero si ves que con los años estás ahí en tu ya madurez pausa tus cosas tus problemas tu forma de ver la vida de otra manera y viene un ser de 13 años a desmontártela entonces bueno creo que que sí que influye mucho que que esto lo tenemos que pulir las madres mayores tenemos que empezar a rejuvenacer de espíritu cada vez que estemos delante de nuestros hijos la socorrida respuesta de porque soy tu madre y punto es toda una declaración de intenciones sobre lo políticamente incorrecto de educar a un adolescente esos mensajes almibarados que invitan a aceptar y a asumir y a entender que la vida ha cambiado que nosotros también lo hicimos de jóvenes ¿a quién condicionan más en realidad? ¿a los padres o a los hijos? a los padres a los padres a los padres a ver es es una eterna lucha y un convencimiento o una manipulación desde el corazón que diría Carlos o desde donde sea hay cosas que realmente a ver yo siempre digo lo mismo vamos me voy a organizar las líneas rojas las pone cada madre cada familia cada padre y cada profesor y yo no me voy a meter las líneas rojas de la niña o de la casa de al lado la casa de arriba o de la casa de enfrente pero esas líneas rojas no se pueden pasar y ahí es donde está la frase de soy porque soy tu madre y punto porque cada casa tiene sus reglas su biografía su situación y entonces ¿qué pasa entre ellos? entre los alumnos se va a decir entre los chicos que su objetivo es convencer al profe a la madre o a quien sea para conseguir su objetivo y ahí empezamos ya con pues eso con la manipulación de todos lo hacen tú también lo hiciste soy un paria social todo sale pero si tú estás convencida y tu creencia es que con 13 años no se va a salir de noche no se sale de noche y ahí es no puedes pasar y no puedes dar tu brazo a torcer eso yo lo tengo clarísimo primero porque cuando tú te traicionas a ti mismo a tus creencias o a tu forma de ver la vida ya no vas a llevar la educación y la relación con tu hijo igual porque ya te has traicionado ya no sabes es como si tú estás perdido tu GPS está perdido entonces yo por ejemplo conozco padres autoritarios que siempre son autoritarios y los hijos son felices porque saben que sus padres son así entonces no no o sea no lo dudan saben yo no voy a salir que a mí no me van a dejar ya está no hay más que discutir en el momento que dejas una brecha también confundes a tu hijo y en esa confusión pues se cuelan se cuela todo y ya nos ponemos dramáticos y nos vamos a todos los problemas de los botellones a los problemas de los comas etílicos a los problemas de niños que están en el botellón y los padres piensan que están en casa etcétera entre cómo nos educaron a los que ahora somos padres y madres de adolescente y cómo nos vemos presionados por las circunstancias por ellos mismos a educar en esta época de la tolerancia dónde está la virtud en el punto medio o la virtud está como dices tú en cada una de las líneas rojas que cada familia decida marcar vamos a ver yo tengo un yo tengo una metáfora como por ceder y teatro a los hijos no los podemos los hijos son como una pastilla de jamón tú no los puedes apretar apretar porque se van a escapar es decir hay veces que hay que ceder a veces hay que ceder puedes hacer el teatrillo de que te voy a dejar por esto y por otro pero hay como un 10% que hay que ceder y luego tampoco puedes abrir la mano del todo porque si no se te van a escapar por lo cual también esa teoría del padre colega que ahora ya se está poniendo en duda muchísimo lo de la educación edulcorada tampoco es hay un término medio que hay que intentar mantener el término medio por supuesto es totalmente subjetivo y personal es decir yo recuerdo me cuento esta anécdota a una madre que me decía que ella no podía castigar a su hija sin salir los sábados por la tarde era una hija pequeña de 13 o 12 años me decía yo la dejo salir todos los sábados de 5 a 8 o no por lo general yo la dejo salir porque es una manera de respirar yo es mi momento para mí es cuando yo puedo estar tranquila en casa es cuando me pongo una peli cuando me hago la cera y si ella está en casa tengo que estar al 90% o al 100% con ella porque como está de mal humor porque se hace los deberes y yo no estoy tranquila y esas 3 horas son para mí y para ella y ella llegó a esa madre llegó a esa conclusión sabía conclusión quiénes somos los demás para decirle pues la tenías que castigar pues no no la tienes que dejar salir el razonamiento estaba muy bien razonado totalmente lógico y esa niña sabía que a día de 5 a 8 iba a poder salir a lo mejor sabía que todos los días la iban a ir a buscar a casa al cole y que no la iban a dejar tardar media hora de cole a casa cada uno pone sus propias reglas Maloles y su hija y sus desencuentros aparecen en la obra Una madre que lo puto flipa gracias Marta Vidal por enseñarnos esa cara además muy divertida de la maternidad Pues muchas gracias a ti Paloma por contar conmigo Por supuesto como no Hay quien dice que la adolescencia es el momento de vivir y experimentar la vida antes de la monotonía de la adultez No sé si calificar la edad adulta de monótona pero desde luego la adolescencia es pura experimentación En el programa de hoy hemos descubierto que a veces como nos dice Marta Vidal educamos a los niños para que no se frustren y cuando salen a la vida es mucho peor Que el empoderador que se empodere buen empoderador será nos lo intenta hacer ver como intenta hacerlo en su día a día Carlos González y que en esta vida más vale prepararse para encajar en lugar de intentar esquivar el golpe que nos va a llegar tarde o temprano enseñanza que comparte con nosotros Jero desde su fundación Jero García Muchas gracias Marta Vidal Jero García y Carlos González por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy gracias a los tres y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana como padres y educadores ayudemos a nuestros jóvenes a crecer a creer en sí mismos a desarrollarse como personas pero sobre todo ayudemosles a mantenerse siempre fieles a sus sueños de juventud hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!